¡Somos Biker! ¡Expresión Biker! ¡Una palabra! ¡Este tiene es buena! 26 aniversario, este es el Club Acrobático de los Unos. ...el tercero deportivo de la compañía de Trapalampa para compartir el club, porque como se hizo, como bien decía Erika, nace precisamente en las entrañas del Departamento del Tránsito del Distrito Federal a principio del siglo antepasado. Así que, bueno, con un acrobático, con una pista de tipo del Instituto Mexicano de Seguro Oficial, hay una historia y medio... Ahí está el comandante Sergio López, comandando al Club Acrobático de los Unos. En la 26 peregrinación hacia la Basílica de Guadalupe Motociclista. ...se utiliza la película, acorda a un documental, film, en 1927, así mismo lo narra Pedro de Guadalupe Motociclista. ...que es, por si seguimos, ya tenemos más, vamos a hacer una la pasión. ...ya estamos. Ahora vamos viendo un número, en los 3 motos entrelazan a una mesa de la ciudad, la Trapalampa de la Biblia, que es el número muy conocido, y un representativo de uno llamado Dios Núcleo. Todos ustedes caballos en una bella, pero aquí son votos y los bellas, una vez. ¡La Rúa para los Núcleos! La fecha del equilibrio, la libertad, la sincronía para sacar desde cada uno de los nubes. La fecha del equilibrio, la libertad, la libertad, la sincronía para sacar desde cada uno de los nubes.